Monsiri Live, ¿cómo te sientes acerca del desempeño de la selección el día de hoy? Muy bien, la verdad que jugué poco a minuto, pero el esfuerzo de todos mis compañeros fue muy bueno. Sabíamos que íbamos a enfrentar una selección que está haciendo las cosas muy bien. Por ahí, por momento, también nosotros jugamos muy bien con la pelota y nos llevamos un resultado importante igual para nosotros. Así es, tremendo gol al final del segundo tiempo. Eso definitivamente va a subir los espíritus de la selección con cara a la Copa América. Sí, yo creo que si dejamos un poco aparte el resultado, por ahí tenemos que ver las cosas que estamos haciendo bien y mejorar las que estamos haciendo mal. Vamos a tener un torneo que va a ser muy difícil. Estamos en un grupo muy complicado, así que tenemos que prepararnos al 100% para poder hacer las cosas bien. ¿Cómo está su relación con el profesor Bolío Gómez de cara a este proceso nuevo que empieza? Muy bien, sabemos que este es un nuevo proceso. El profe por ahí nos está enseñando sus ideas, lo que él quiere. Nosotros también de a poco por ahí estamos metiéndonos. Yo creo que vamos a llegar a un buen punto a la Copa América. ¿Y es especial porque campeonato con Tigres y ahora gol? Sí, la verdad que muy contento por lo que pasó en México con Tigres. Fue muy sufrido el campeonato y bueno, ahora enfocarnos de lleno acá en la selección. Y el próximo partido también contra México, próximo rival también de Venezuela. ¿Cómo enfrentar al equipo del Tata ahora que vas a estar del otro lado de la acera? Sí, bueno, sabemos que México por ahí vimos los partidos anteriores amistosos que tuvo. Viene muy fuerte, tiene una muy buena selección. Nosotros también nos estamos preparando bien y esperemos que sea un buen partido. En el centro, se han caído muchas figuras en el equipo mexicano. ¿Contrasta eso de repente un poco con lo que pasa en Sudamérica para estos partidos de Copa América en donde todos quieren participar? Sí, seguro. Yo creo que el trajín que te da toda la temporada, por ahí tenemos estas copas a lo último, por ahí te complica un poco, por eso vienen muchas lesiones. Pero igual México tiene muchos jugadores, tienes para escoger, así que yo creo que van a ser ellos también una buena copa. ¿Le dirías tú no a la selección? No, jamás. Jamás. Mientras que me sienta capacitado para estar acá, voy a seguir luchando por mi país. Muchas gracias, Aina.